Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de Aduninay. En esta oportunidad desde las afueras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque hoy 19 de marzo está iniciando el proceso de admisión de esta casa de estudios, a donde han llegado muchos jóvenes acompañados de padres, amigos, que están aspirando una vacante en esta universidad. Así que acompañen para mostrarte cómo será este proceso. Bien chicos, el ingreso ha sido desde las 6 de la mañana. Estamos en el lado donde están abiertas las puertas 2 y 3 para que los chicos puedan ingresar a Aduninay su examen. Recuerda que en esta ocasión se han tomado las mismas medidas como en el simulacro, que es decir que solo pueden ingresar con mascarilla KNE95 o dos mascarillas quirúrgicas, además de tus materiales para poder marcar tu examen, como lápiz, borrador, tajador, tu ficha de inscripción muy importante, infaltable, y también en algunos casos el dispensador de alcohol para que puedas seguir cuidándote del COVID. Así que ten en cuenta estas recomendaciones, si estás rendiendo tu examen, si vas a rendir en las próximas fechas o si tienes pensado postular, porque esto puede evitarte algún estrés o malos momentos y solo concentrarte en rendir una buena prueba. Y en un día tan importante como es el examen de omisión, la Academia Adunin no podía faltar porque estamos seguros de que durante toda tu preparación te has esforzado mucho y que hoy vas a alcanzar esa vacante en la universidad de tus sueños. Confiamos en ti y estamos seguros de que los resultados van a ser positivos. Si su hijo ahorita le viera a la cámara, ¿qué le diría ahora que está rendiendo el examen? ¿Qué palabras de aliento le daría? Yo confío en mi hijo, siempre los profesores me han dicho que él es inteligente, le encanta leer. En ti, en mis cuatro hijos está mi logro. Orgullosa de mi hija porque siempre ha sido una niña bien estudiosa, que dé todo lo mejor, que dé todo lo esfuerzo, que todo lo que ha estudiado, se acuerde de todo, siempre ha dado todo de sí y yo sé que lo va a lograr. Sí, y que sea una futura doctora. Bien chicos, en alrededor de las 8 y 40 de la mañana, San Marcos ha cerrado sus puertas, han ingresado los últimos estudiantes que rinden el examen de hoy de Ciencias de la Salud. Desde aquí, los mejores éxitos. Recuerda que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo el solucionario para que puedas identificar las preguntas de hoy, si estás postulando o si estás próximo a postular, para que conozcas cómo es un examen de admisión. Bien, conmigo serás otra oportunidad para seguir mostrándote los mejores eventos del mundo pre, solo en Adunilay. Adunilay 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 Adunilay